Hola, soy Rafa Llanero y hoy vengo a hablar de la diferencia que hay entre la GoPro 05 y por ejemplo la 2, que es esta que tengo aquí, que es mucho más antigua. Es una mentalidad. Si bien es verdad que en comparativa, he hecho un pequeño vídeo y podéis ver la comparativa de cómo graba uno y cómo graba otro. En comparativa, la GoPro 02, que lo grabamos antes, ya lo grabamos bien por entonces, tiene un peso en lo que es la foto bastante menor que la de la 05, pero la calidad de imagen es muchísimo mejor, con diferencias en la 05 y no digamos el sonido. El sonido de la 05 es en estéreo y la 02 es mono y encima llevaba la carcasa esta que lleva por fuera que hace que se escuche peor todavía. No lleva pantalla trasera, como la lleva ahora, que es una alegría, esta había que apuntarla más o menos y ver cómo salía la grabación y cómo no. Y tampoco ofrecía la posibilidad, por ejemplo, de tener mandos distancia para manejarlo, para manejarlo sin tener que estar pulsando, pulsando sus botones. Luego también otra diferencia que veía es que ésta usaba una tarjeta SD y ahora por la que tiene una micro SD de gran capacidad. Por ejemplo, yo la tengo montada en la 05, es una de 128 Gb. Y esta pues, por ejemplo, yo no sé qué capacidad tendría de tarjeta lo que permitía, pero yo, por ejemplo, aquí tengo montada una de 32. Sí, me parece que ha perdido un poquito en el tema de lo que es el puerto, porque éste lleva un USB normal y ahora le han metido el USB tipo C tanto a la R5 como a su accesorio y tiene que estar constantemente cambiando de cable cuando, por ejemplo, antes el de USB normal pues valía para cualquier cosa. Otra gran ventaja que tiene la 05 es la imperialidad, porque se puede meter en el agua directamente tal como está, tal como viene. Yo, por ejemplo, he hecho una grabación dentro de una pecera y estaba, como probable si era tan estanca y demás, y perfecto. La grabación es muy bien. Hice hace unos años lo mismo, la grabación dentro de una pecera y le tuve que poner la cascaja y todas las películas. Entonces, claro, el sonido y demás pues está mucho menos desarrollado. También la 05 con respecto a esta tiene estabilización de vídeo. De la estabilización de vídeo tengo mis dudas, porque yo, por ejemplo, puse la 05 el otro día en el manillar, si bien la cámara vibraba bastante y la grabación me salió movida. No es que tampoco esté demasiado logrado, por lo menos de mi punto de vista, no veo que esté tan bien logrado el tema de la estabilización de vídeo con respecto a esta que es más antiguo. En cuanto a la duración de la batería, más o menos, yo veo que están durando más o menos lo mismo, tanto una como la otra. De hecho, con la 05 llevo siempre otra batería de repuesto para llevar durante más tiempo, porque creo que se me va. Y con respecto al reno, sí me he llegado a quedar sin batería con esto y sigo utilizando la segunda batería ya en la cámara, pero con el módulo de juego normal o dándolo a los botones porque ya me he quedado sin batería. Con respecto a los accesorios de anclaje, vale lo mismo para las antiguas que para las modernas. Exactamente lo mismo, los mismos tornillos, las mismas bases, bases adhesivas, etc. Todo en eso y lo cambiaba, vale exactamente lo mismo. También para mí es importante el tema del efecto EROGO de pez. En este EROGO de pez era muy característico y sin embargo el EROGO de 5 no es como una opción. Y si lo tiene, no está tan desarrollado como lo tenía la ERO2. Sin más, os voy a dejar un pequeño vídeo para que veáis la diferencia de cómo grababa la ERO2 con respecto a la ERO5 en resoluciones similares. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. GoPro ERO2 grabando a 720, 25 frames por segundo. Grabando a 720, 25 frames por segundo. Grabando a 720, 50 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 frames por segundo. Opro ERO2 grabando a 1080, 25 frames por segundo. Grabando a 1080, 25 frames por segundo. Grabando a 1080, 25 frames por segundo. Gracias por ver el video